Y esta elección define un rumbo económico, político, si consolidamos un proceso responsable en la administración del Estado, si administramos correctamente los recursos y nos manejamos con superávit fiscal, si volvemos a recuperar el trabajo, si el despertador vuelve a sonar a las 6 de la mañana en muchos hogares de argentinos porque van a tener trabajo y no van a depender de un plan. Este me parece que es el debate de fondo frente a un modelo que solamente anuncia distribucionismo vacío, propuestas viejas, intervención económica, intervención del mercado de capitales. Es el pasado contra una visión moderna y una visión de integración al mundo frente a una economía cerrada. El principal riesgo de la Argentina, la volatilidad incluso, que hubo momentos muy difíciles de la vida del país en este último tiempo, tiene que ver también con la incertidumbre electoral y con que la Argentina y los argentinos puedan volver a políticas del pasado, a elegir candidatos que tienen una visión demagógica, que creen que todo es posible, que puedan modificar unilateralmente las tasas de interés, que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con el riesgo país, que tienen que ver con la inflación. Hay que bajar la inflación para que también bajen las tasas y hay que bajar el riesgo y hay que ser creíbles para que la economía también sea una economía que se ordene.